Y los trabajadores del mercado municipal número 4 deberán ser reubicados para dar paso a las salidas de emergencia en este centro comercial, pero esta situación no les resulta de su agrado, obviamente porque varios consideran que podrían perder sus puestos de trabajo. Mauricio tiene los detalles, adelante Mauricio. Es así compañeros, y el problema principal aquí en la zona del mercado 4 y que generó justamente una situación entre los permisionarios y los directivos es este ingreso que se puede apreciar aquí y que es una salida de emergencia específicamente y que vemos que está de alguna manera obstaculizada por algunos trabajadores de este lugar, por lo cual se decidió entre las autoridades aquí del mercado 4 y los permisionarios que están ocupando este lugar, que es específicamente en la zona de Ana de Díaz y Otazú, que se estaría haciendo una reubicación de estos trabajadores para poder rehabilitar esta salida de emergencia. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el director aquí del mercado municipal número 4. Una cuestión de seguridad para los permisionarios y también para la ciudadanía en general tratar de liberar esto, este espacio y ahora encontramos la solución porque vamos a ubicarle a la señora en otro espacio, ahora es un poco el objetivo. ¿Solamente esta salida de emergencia hay otros lugares que también se van a tener que habilitar? Primeramente esto, lo que tenemos un poco para tratar de buscar y empezar, de hecho es una cuestión de seguridad integral también de los permisionarios y de todas las personas que vienen a realizar sus compras dentro del mercado 4. El director mencionó que principalmente estas personas no están aquí de forma todo el año, sino más bien vienen en épocas de invierno para vender, como ya vemos, productos que hacen a la temporada sacos, camperas, productos de tela. Y este periodo de tiempo se extiende más o menos desde lo que es marzo hasta comienzos de agosto. Posteriormente vuelven a liberar este lugar, por lo cual no son permisionarios que se encuentran 100% todo el tiempo aquí en esta zona. De igual manera conversamos también con los trabajadores aquí, quienes nos mencionaron que están de acuerdo con que se dé esta reubicación. Esto es lo que decían al respecto. Desde el 2002 nosotros estamos acá. 2002 que peleamos acá, muchas cosas nosotros ya pasamos acá, acá no había estos techos, no había muchas cosas. Nosotros pasamos intemperia, acá pasamos frío, calor, hambre, todo también nosotros pasamos para conseguir un puestito de trabajo. El director afirmó que existen aproximadamente unos 2.000 permisionarios registrados oficialmente dentro del mercado. Y claro, se está haciendo también un censo para determinar quiénes serían los que están de forma irregular prestando servicios dentro del mercado 4. Y que también deberían estar pagando un canon para poder ofrecer aquí su servicio. Por lo menos es todo compañeros, volvemos a tu Dios. Gracias Mauricio. Y esto es algo que cae de maduro. No pueden estar obstruyendo el paso en una salida de emergencia. Basta que ocurra un accidente en este lugar, que de hecho ya ocurrió, y siempre se habla de lo mismo, de las probabilidades que existen en el mercado municipal número 4 de que ocurra un incendio y que esto pueda ser dramático. Una de las razones es precisamente esto, que los comerciantes permisionarios muchas veces obstruyen las salidas de emergencia. Gracias.